Bajo el puente del troll 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 Santiago el libro de Santiago como si fuera uno más del canon pero recordemos que nunca fue parte del canon bíblico este texto comienza con un epílogo donde el autor se declara a sí mismo Santiago o el Santiago que haya escrito este libro nos dice y yo Santiago que he escrito esta historia bla 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 bueno según la tradición gnóstica de la iglesia cristiana temprana este Santiago famoso al que hace mención el evangelio es el hermano de Jesucristo también conocido como Santiago el justo Santiago si nos vamos a una de las posibles versiones Santiago era hijo de José de su matrimonio anterior pero no de María y por lo tanto era un medio hermano y al mismo tiempo no porque se supone que Jesús no era hijo de José entonces era un no medio hermano de Jesús otras versiones mucho más esotéricas de la vida de Santiago y del mismo Jesucristo nos presentan con la idea de que Santiago y Jesús eran hermanos directos de sangre es decir que José tuvo relaciones carnales con María y que Santiago nació como el siguiente hermano a Jesús que fue el primogénito no obstante hay versiones todavía más esotéricas que nos dicen que Santiago nació antes que Jesús de una unión carnal de José y María y más encima si nos vamos a las versiones más gnósticas y más mitológicas vamos a encontrar incluso menciones de que Santiago y Jesús eran gemelos de la misma manera que otros dioses terrenales en la mítica han tenido gemelos terrenales como el mismo Hércules entonces esta es digamos el mito esta es la leyenda detrás del autor del propio evangelio de Santiago no obstante el texto está datado en el año 150 a lo más temprano y en el siglo 2 a lo más seguro entonces aquí tenemos un pequeño problema cómo va a ser Santiago el hermano de Jesucristo que debe haber muerto probablemente en los años entre no 30 y 60 de la era común si este texto fue redactado entre los años no sé 150 y 200 de la era común aquí tenemos una discrepancia muy fuerte por lo tanto quizá este debería ser el proto evangelio del pseudo Santiago cosa que pondría a una mella más grande en nuestro tiempo de radiodifusión les recuerdo una vez más algo que estaré recordando toda la temporada que los evangelios nunca son de la persona que dice ser los nombres dentro de los evangelios tanto de los canónicos como de los gnósticos son meros puntos de referencia para buscar una validación una certificación pero la gran mayoría la gran mayoría no todos algunas cartas de pablo si son de pablo cartas de pedro son de pedro bueno vamos a ver pero la gran mayoría de los textos bíblicos y apócrifos no van a ser del autor que dice escribirlos bueno la teoría actual nos dice que entonces fue un fulano probablemente llamado o no Santiago en el siglo 2 que fue un cristiano pagano es decir un cristiano muy temprano un cristiano gnóstico que desconocía muchas de las costumbres judías tradicionales y que además por cierto ni escribía ni hablaba el hebreo entonces este evangelio originalmente no está escrito ni en hebreo ni en arameo se cree que la fuente original del proto evangelio de Santiago fue la biblia de los 70 o también llamada biblia griega o biblia septuaginta esta biblia rara de la cual me encantaría tener un ejemplar pero yo creo que son escasísimos no sé si hay una reimpresión como a la ventana amazon o algo así pero esta es una de las versiones más tempranas de la biblia se llama biblia septuaginta septuaginta o de los 70 porque en su en su conformación en su edición podríamos decir participaron 72 traductores que ayudaron a empalmar conformar antologar esta versión temprana de la biblia entonces se cree que fue una biblia septuaginta griega de donde este cristiano pagano del siglo 2 tomó en parte algunos textos para conformar su proto evangelio de Santiago también se cree que el autor de este evangelio apócrifo utilizó como fuente Mateo y Lucas dos de los evangelios del canon bíblico la primerísima mención histórica a este evangelio se encuentra en la obra de orígenes orígenes era un autor que murió cerca del año 254 quien realmente sólo menciona este evangelio para demostrar entre comillas que los llamados hermanos de Jesús en realidad eran hijos de José y no tenían ninguna familiaridad con su ahora esposa María se cree que esta mención de orígenes en el siglo 3 aludiendo a un evangelio del siglo 2 valida más o menos la datación de este evangelio es decir si hay un fulano griego que en el siglo 3 está mencionando que hace 50 años existía o existió este texto entonces pues de alguna manera valida su datación su existencia no obstante antes del siglo 3 antes de orígenes no existen menciones de este evangelio entonces podría ser tan tardío como al siglo 3 que es la primera vez que se menciona Clemente de Alejandría quien murió en 200 en el año 215 de la era común asegura en uno de sus escritos que la virginidad de María fue constatada por una comadrona este hecho sólo aparece en este evangelio y en evangelios posteriores que toman este evangelio como base por lo tanto si hacemos aquí un poquito pues de trabajo de correlación si hay un fulano en Alejandría en el año 215 mencionando algo que aparece en este evangelio entonces este evangelio ya debe estar redactado para el año 215 de la era común por eso las dataciones más antiguas puede ir tan atrás como el año 150 o puede ser de principios del año 200 de la era común y bueno por supuesto ya hablaremos un poco más adelante de esta comadrona que anduvo ahí literalmente tentando físicamente a María para darse cuenta si realmente era virgen porque porque el tema de la virginidad de María va a ser fundamental en este evangelio los originales de este evangelio probablemente se escribieron entonces en griego recordemos que muchos de los evangelios más antiguos estaban escritos en copto y en arameo o en hebreo pero algunos de los que datan de los siglos 2 y 3 de la formación de la iglesia cristiana están escritos en otras lenguas este se cree estuvo escrito en griego aunque se han encontrado versiones en siríaco en etiópico en copto nuevamente este egipcio con caracteres griegos en gregoriano en eslavo antiguo en armenio en árabe en irlandés y en latín así que este fue un evangelio que tuvo sus múltiples versiones y traducciones a lo largo de la historia algunas de estas versiones que acabo de mencionar en este momento son de hasta tan tarde como el siglo 10 o incluso un poco posteriores entonces anduvo rolando por bastante tiempo a esto le debemos a este hecho de que este sea uno de los evangelios más reproducidos no aceptados pero si más conocidos de la historia le debemos que sus enseñanzas o sus sus historias hayan llegado tan profundamente al inconsciente de los creyentes de la iglesia y de las múltiples iglesias cristianas o de todas sus sectas y cuando comencemos a ver el texto pues se entenderán porque el manuscrito físico más antiguo que se tiene resta en un estado decente digamos este texto es de comienzos del siglo 3 o de comienzos del siglo 4 así de ambiguas la datación y fue encontrado en 1958 se conoce como papiro botmer 5 porque está conservado en la biblioteca botmeriana de coligny en ginebra como explicaba hace un momento este evangelio apócrifo volvió a cobrar mucha importancia durante el medio evo decíamos que por ahí del 1500 1550 1560 este evangelio empezó a tener un nuevo auge un nuevo boom cerca de estos años se realizó una traducción al latín que aún se conserva en suiza y después se hicieron otras traducciones que es de donde probablemente se ha tomado el original o la fuente para hacer la traducción al español que vamos a utilizar como fuente en este episodio a mediados ya de tan tarde como el siglo 19 el texto actual la versión más moderna fue redactada a partir de 18 versiones distintas de 18 manuscritos distintos de este proto evangelio entonces se han tomado muchísimas fuentes para asegurarse o para asegurarnos de que lo que tenemos más o menos aquí entre mano y lo que vamos a estar resumiendo y leyendo en estos episodios sea pues de la mejor de las calidades la primera parte es decir más o menos los capítulos 1 a 7 8 de este evangelio va a centrarse en la vida de maría específicamente en su nacimiento y su infancia a través del milagro de la concepción de joaquín y ana nombres de los padres de maría que hoy hasta un niño adiestrado en el catolicismo más básico a lo mejor te podría decir que son los nombres correctos para designar a los padres de maría pero que en ningún lugar del canon bíblico ninguno están realmente mencionados se mencionan algunas cosas como que maría era de la casa del rey david se menciona su pueblo de judea se mencionan cosas como que su tío era jose de arimatea ciertas cosas y están en el canon pero estos nombres son totalmente tomados de lo apócrifo y la segunda mitad más o menos hasta el capítulo 26 27 de este evangelio nos va a hablar del nacimiento de jesús la obra cierra exactamente en un epílogo en el capítulo 25 26 25 me parece que es entonces no hay 26 capítulos pero bueno cierra en el capítulo 25 y santiago el autor de este evangelio nos informa que es un hombre que fue desterrado o se auto desterró al desierto después del motín que se produjo cuando murió herodes herodes si no estoy equivocado puedo estar equivocado pero según yo herodes debe haber muerto más o menos como en el año 40 de la era común 40 50 a lo mejor me estoy yendo muy lejos porque ya era un hombre adulto cuando jesús nació no entonces el herodes digamos el herodes que nos importa bíblicamente a lo mejor murió cerca del año 40 o 50 de la era común quizá año 60 entendiendo que hay un desfase entre los calendarios y que jesús si hubo un jesús histórico realmente nació cerca del año sexto de la era común cosa que es un desfase muy curioso no cuando nació jesús en el año 6 después de cristo muy confuso muy confuso entonces este hombre nos dice que se exilió al desierto a escribir este evangelio cuando comenzaron los tumultos las revueltas en jerusalén después de la muerte de herodes esto nos da una datación de que probablemente el autor fue anterior a los años que se creen que se cree que este evangelio a lo más temprano es del siglo perdón del año 150 pero es muy difícil comprobar que las palabras reales de este epílogo sean sinceras cualquier persona podría decir y yo santiago el hermano de jesús me fui al desierto escribir este evangelio en tal año pues sí y aún así no cuadra con las dataciones digamos de carbono y con las dataciones documentales que se tienen de este proto evangelio entonces no sé si podemos confiar en este epílogo pero por lo menos el epílogo nos presenta una nota una pista interesante sobre más o menos el año en el que el autor dice que se redactó este documento bajo el puente del troll porque existe o de qué sirve o para qué se creó el proto evangelio de santiago bueno este evangelio se considera apologético es decir viene a tratar de convencernos de alguna manera de que hay un hecho improbable que realmente sucedió y a qué hecho improbable se refiere bueno el proto evangelio de santiago existe para defender la virginidad de maría ese es su gran objetivo y es por eso que también va a ser muy importante en los primeros a lo mejor 10 siglos 12 siglos de la formación de la iglesia católica cuando esta identidad virginal de maría se trataba de proteger a toda costa y podríamos decir que hoy en día también los judíos no creían en la virginidad de maría no creían que esto pudiera ser cierto punto para ellos a lo mejor y orígenes aquellas menciones que de las que ya hablé en el en el segmento anterior tiene un texto en el cual habla contra celso otro autor y dice lo siguiente la madre de jesús habría sido una mujer pobre ignorante adúltera y probablemente repudiada por su marido que habría dado luz a un hijo ilegítimo de un soldado romano la madre de jesús habría sido una mujer pobre ignorante adúltera repudiada por su marido que dio a luz al hijo de un soldado romano alguna vez habían escuchado todo esto tal vez no lo van a escuchar mucho aquí en bajo el puente del troll porque vamos a explorar más adelante probablemente a principios del siguiente episodio esta vertiente de jesús jesua ben pantera el hijo del soldado romano que embarazó a maría pero calmen sus ansias de chisme antiguo porque todavía no estamos ahí para rechazar estas acusaciones registradas por orígenes en contra de celso el autor del proto evangelio de santiago enfatiza la pues la santidad y la virginidad de maría incluso después del parto esta va a ser una de las normas más importantes de este evangelio los cristianos tempranos no querían creer sólo que maría fuera virgen antes de jesús ni durante el embarazo de jesús sino a posteriori del parto y ahí es donde va a entrar también salomé y su criada o salomé y su amiga o salomé y su nodriz no sé varía un poquito el personaje es comadrona más bien no nodriza su comadrona en algunas versiones que salomé bueno salomé es si es un personaje que existe dentro del canon bíblico está mencionada en marcos salomé está presente en la crucifixión de jesús y el evangelio el proto evangelio de santiago la coloca en el nacimiento de jesús esto es un dato muy curioso y muy interesante salomé presuntamente era hija de herodes y fue una hija que se enteró realmente del nacimiento de jesús pero decidió callárselo y no decírselo a su padre siendo también una corresponsable de la matanza de la famosa matanza de los inocentes a manos de herodes para no traicionar al nuevo mesías cristiano o judío en aquel momento y que no lo matara bueno acabo de decir muchas cosas raras que si ustedes estudiaron la biblia en sus años de primaria a lo mejor no escucharon pero quédense conmigo y vamos a ir viendo cómo todos estos elementos se juntan en el resumen de este evangelio este evangelio va a tener entonces como principal objetivo comprobar de alguna manera que pues es falsa no es un documento probatorio pero comprobar la virginidad perpetua de maría y algunas de las hazañas tempranas de jesús estos van a ser como los dos motivos pero la virginidad de maría y de alguna manera el milagro podríamos decir de la fecundidad de ana de la madre de maría van a ser los dos puntos más importantes gracias a este evangelio como decía tenemos muchos datos importantes que llegaron a posteriori al inconsciente colectivo de las sectas cristianas como los nombres de joaquín y ana como el posible color de ojos de maría su cepa divina más bien su cepa este judía de nacimiento la posibilidad de que fuera rubia o de ojos de color por ser de la cepa de david varias cositas van a estar inspiradas precisamente en este en este evangelio especialmente los nacimientos los nacimientos los nacimientos si ustedes son de la costumbre de poner un nacimiento digamos católico en el en en sus días navideños este esta pequeña representación de un pesebre con una vaca y un buey y jose con un palo y es un bastón lo sé y el niño entre paja todas estas cosas que hoy en día son un cliché del nacimiento católico van a tener su origen y su raíz en este evangelio así que hay que prestarle mucha mucha atención comienzo resumiendo este evangelio a partir del dolor de joaquín se los voy a tratar de platicar de la manera más coloquial para que no sufran lo que es una lectura otrora tediosa de estos evangelios trataré de platicarlo de una manera más coloquial para que algunos de estos eventos sean más rápidos y más fáciles de digerir joaquín es el hombre que se convertirá en el padre de maría o al menos en el guardián legal y espiritual de maría un poquito como va a ser jose a futuro con la propia maría joaquín era un hombre joven en este evangelio no se menciona su edad pero cuando hablemos del pseudo mateo que toma este evangelio como fuente y lo refina aclara ciertas cosas o le agrega o le inventa ciertas cosas que son más específicas entonces joaquín no sabemos qué edad tenía en este evangelio sabemos que era un hombre joven y que era un me parece que era un pastor que era un hombre muy dadivoso le gustaba mucho dar diezmos muy elevados a la iglesia se dice y esto se dice hasta el pseudo mateo esto no está en santiago pero se dice que al menos daba un tercio de toda su ganancia de vida a la iglesia y pues obviamente esto era muy bien visto hasta que de repente un hombre uno de los cabecillas de las 12 tribus de israel se vio ofendido por joaquín de alguna manera y fue a hablar con él y esto se extendió a las otras tribus de israel quienes eventualmente confirmaron que la acusación que se hacía de joaquín era cierta porque humillaban y acusaban a joaquín bueno joaquín a pesar de ser un hombre muy dadivoso y de llevar una buena vida llevaba años muchos años casado con ana y jamás habían tenido un hijo entonces esto desde la perspectiva judía era muy mal visto y joaquín fue humillado públicamente por los cabecillas de las 12 tribus de israel quienes le dijeron que ya no podía dar diezmo si no tenía descendencia porque porque parte de su dogma es ser fructíferos y multiplicarse y tener descendencia en la tierra creada por dios entonces mientras joaquín no llevará a cabo el acto de reproducirse genéticamente podríamos decir con su esposa ana no sería más aceptado en el templo joaquín se puso muy mal con esta noticia y dijo que él seguiría haciendo todo lo posible por ayudar a las viudas y a los huérfanos que era quienes principalmente les donaba pero la humillación digamos de este evento lo dejó muy muy mal y joaquín se retiró a al desierto a ayunar por 40 días hoy en día podríamos ver este lapso como no muy extenso ni muy significativo no obstante en el mundo hace 2000 años 40 días sin saber de tu familiar era básicamente motivo para pensar que estaba muerto porque además no es como que te pudieran mandar un mail o hablar contigo mandarte un whatsapp no era un mes y medio de no ver a una persona que se había ido al desierto y asumir pues lo peor no entonces ana la esposa de joaquín después de varios días de soledad empezó a creer que joaquín se había muerto si no lo había matado algo en el desierto se había muerto porque además el hombre iba a ayunar ahora intentamos un par de cosas cosas que he mencionado también antes 40 días los mismos que pasó jesús en el desierto no es el número real de días probablemente es una alusión al número 40 hebreo que implica muchos días en el desierto entonces cuántos días estuvo joaquín realmente no es cierto no sé 10 60 no sabemos muchos probablemente a pesar de que este evangelio no haya sido escrito originalmente en en hebreo la referencia es muy directa entonces ana después de todos los días los que hayan sido de ausencia de su esposo comenzó a asumir que joaquín se había muerto y ana también empezó a ayunar y a llorar y a sentirse muy mal uno estaba creyendo que su marido estaba muerto pero además estaba creyendo que se había ido por su culpa ella creía que ella era la infértil y que de alguna manera había sido su culpa que su marido fuera humillado por las tribus de israel entonces pues también andaba muy mala copa ahora un día habló con una de sus sirvientas judit y ana le dijo sabes que ando bien preocupada amiga y judit le dijo mira amiga date cuenta o sea tu marido ya se murió ya o sea ya cualquier persona que pase 40 días en el desierto está muerta dalo por hecho entonces sal y ponte tus mejores ropas nupciales ponte tu velo y asume que tu marido está muerto ok y qué hago no pero eso de qué me va a servir le dijo ana no no pues tú nomás hazlo y date un rol por el pueblo a ver qué sale no hay una confusión aquí o al menos yo estoy confundido con algo yo no estoy seguro después de haber leído el pseudo mateo y a santiago me quedan un poco más claras las cosas pero yo estoy seguro si esta recomendación de judit fue sal a ver si te buscas un nuevo marido o sal a avisar que eres viuda porque las viudas o sea hombres se podían casar con viudas eso era permitido dentro de la ley judía o sal y ponte tus mejores ropas de matrimonio para traer algo bueno no sé cuál de las tres es yo estoy asumiendo honestamente después de la lectura de ambos evangelios que lo que judí le sugiere a ana es que asuma que su marido está muerto y salga a anunciar que es viuda eso es lo que yo entiendo de este evangelio pero de nuevo no soy un experto en materia bíblica y puedo estar terriblemente equivocado sólo lo estoy asumiendo de la correlación de los dos evangelios ustedes ya lo verán con el pseudo mateo más adelante ana y también por esto creo que esto es real ana primero se niega a lo que judit le está diciendo yo no voy a hacer eso o sea claro que no pero después accede se lava la cabeza se pone un velo y sale a pasear muy guapa por el pueblo de nuevo creo que sí está anunciando que es viuda y que su marido está muerto después de salir se colocó bajo la sombra de un gran árbol de laurel y rogó a dios que la bendijera de la misma manera que había bendecido a sara e isaac es decir con un hijo en un momento tardío de la vida en ese momento ana empezó a ver algunas cosas que la pusieron todavía peor empezó a ver parejas de gorriones en el cielo que andaban por ahí muy cachondos y empezó a ver parejas de serpientes y todo en este evangelio sólo se mencionan gorriones en el pseudo mateo se mencionarán otras especies el punto es que ana empezó a pensar que esta era una especie de bofetada de parte de dios y dijo lo siguiente desventurada de mí quién me ha engendrado y qué vientre me ha dado a luz porque me he convertido en objeto de maldición para los hijos de israel que me han ultrajado y me han expulsado con irresión del templo del señor desventurada de mí a quién soy semejante no soy semejante a los pájaros del cielo porque aún los pájaros del cielo son fecundos ante ti señor desventurada de mí a quién soy semejante no a las bestias de la tierra porque aún las bestias de la tierra son fecundas ante ti señor desventurada de mí a quién soy semejante no a estas aguas porque aún estas aguas son fecundas ante ti señor y desventurada de mí no soy semejante a esta tierra porque aún esta tierra produce fruto en su tiempo y te bendice señor. Ana empieza a creer que está maldita y que dios de alguna manera tiene algo que ver. Obviamente con tanta queja inmediatamente apareció frente a Ana un ser dios ángel enviado no sé no estoy muy seguro de que haya sido parece que fue un ángel en esta versión no se especifica mucho en el pseudomateo se especifica que es un ángel pero asumimos que es un ángel también en Santiago y este ángel le dijo a Ana concebirás y parirás y se hablará de tu progenitura en toda la tierra. Ana juró en ese momento que permanecería por el resto de sus días tanto ella como su futuro hijo fuera hembra o varón consagrada a dios al templo de dios entonces se le aparece un vato Ana y le dice yo si vas a tener un hijo y ella dice pues sí sí prometo consagrarme para siempre y prometo dejar como consagrado a ese hijo en el templo mayor de Israel entonces esto era esto era algo importante esto era un big deal no era nada más como no era una promesa muy vacía. Consagrar a un niño un templo era algo que realmente implicaba dejarlo ahí por la primera mitad de su vida entonces al menos tengo entendido hasta en el caso de una niña hasta que menstruara entonces pues no era no era una promesa vacía de alguna manera afortunadamente en este evangelio muchas cosas nos explican las vamos a entender después en versiones posteriores pero afortunadamente Joaquín venía justo de regreso cuando esto sucedió con Ana y se encontró con ella en pues donde ella estuviera y inmediatamente se enteró de que ella estaba embarazada. El proto evangelio de Santiago no nos explica nada absolutamente nada del misterioso embarazo de Ana antes de que su marido regresara a verla una forma difícil de embarazar a tu pareja es siendo infértil una forma más difícil de embarazarla siendo infértil y estar a kilómetros de distancia ayunando en un desierto que podemos asumir saber de esto que el niño o la niña de la cual Ana estaba embarazada no era de Joaquín y curiosamente esto sucedió después de que su sirvienta le dijo pues ya let it go o sea tu marido está muerto salte al pueblo y anuncia que eres viuda muy extraño muy sospechoso todo esto pero bueno lo que sí sabemos de este evangelio de Santiago es que cuando Joaquín llegó se alegró mucho de la noticia y venía como on board totalmente no o sea fue como yo sé que Dios te ha permitido este embarazo a pesar de yo no haber estado presente y entonces voy a mandar traer 10 corderos inmaculados para sacrificarlos en holocausto a Dios 12 terneros para sacrificarlos a los sacerdotes de Israel y al consejo de ancianos y 100 cabritos para invitar a celebrar a todos los los pastores del pueblo que tú y yo hemos sido bendecidos por Dios y que finalmente vamos a poder volver al seno de su iglesia porque eres fértil aunque no hayas ido conmigo que estamos asumiendo desde la perspectiva bíblica bueno que María al igual que Jesús fue una concepción divina esto es algo interesante esto es algo que no mucha gente entiende o piensa dentro del canon bíblico que estoy pensando yo desde mi mente racional y atea que es demasiado coincidental que una mujer que no haya podido tener hijos por años su marido se haya ausentado por una temporada al desierto ella se haya puesto sus mejores ropas para empezar a salir asumiendo que era viuda y de repente ahora sí haya quedado embarazada eso es lo que puedo decir al respecto pero no nos metamos en problemas qué pasó bueno pasó que pues Ana y Joaquín aceptaron que estaban embarazados inmediatamente estuvieron totalmente de acuerdo con todo lo que había pasado y fueron al templo a presentar sus ofrendas al día siguiente de su reencuentro o sea Ana ya estaba embarazada llegó Joaquín le dijo estás embarazada qué buena onda vamos al templo a decir que es nuestro no ok fabuloso bueno qué bueno que eran progres los sacerdotes encontraron las ofrendas llevadas como inmaculadas y Joaquín se confesó obviamente era parte de la costumbre se limpió salió justo y limpio del templo regresó a casa con su mujer y la pareja dio a luz a una niña por supuesto en el noveno mes y transcurridos nos dice el evangelio tal cual transcurridos los días legales Ana se lavó le dio pecho a la niña y la llamó María María es por supuesto la traducción Miriam es su nombre real le dio pecho a Miriam transcurridos los días legales va a haber muchas cuestiones de impureza femenina en la ley judía en este evangelio van a aparecer algunas la mujer se considera automáticamente sucia por los preceptos judíos siempre que sea una mujer adulta y menstrue o siempre que sea una mujer que haya tenido un parto entonces va a haber muchos elementos que van a lo mejor a molestar a mucha gente que básicamente la iglesia judía ortodoxa considera momentos de impureza no en las tradiciones en en las normas bíblicas y de la torá una mujer se considera impura con el simple hecho de estar menstruando y de sentarse en una silla que después usa un hombre entonces va a haber muchas ahí normitas raras que no vamos a mencionar mucho pero que van a estar presentes en este evangelio bueno cuando Miriam o María cumplió el año de edad según el proto evangelio a no es cierto esto fue antes cuando María cumplió los seis meses de edad los seis meses de edad dice el proto evangelio que María caminó por primera vez la niña dio siete pasos y su madre tomó estos siete pasos como un número cabalístico místico mágico como si fuera una especie de presagio y como Ana había ofrecido a María al templo Ana en ese momento determinó que su niña era demasiado pura como para volver a tocar el piso aunque estuviera caminando entonces la tomó en brazos y impidió que María volviera a caminar hasta casi cumplido el año en el cual sería presentada al templo bueno María tampoco debía tocar nada sucio mancillado impuro o imperfecto y sólo podía estar cerca de otras niñas que fueran vírgenes que me da mucho gusto que las palabras niña y virgen pues estén juntas en este evangelio porque deberían deberían estar también María sólo podía jugar con niñas de familias respetables o sea la verdad que se pusieron bien fresas pues Joaquín y Ana después de haber sido apestados sociales giraron muy duramente su situación hacia una elevamiento elevación de estatus muy grande cuando finalmente al año de edad María y Joaquín perdón Ana y Joaquín decidieron presentar a María a los sacerdotes los sacerdotes bendijeron a María y después de esta bendición su madre la llevó a sus aposentos y le a su pecho mientras cantaba una canción a Dios y exaltó con esta canción a los doce pueblos de Israel esto también es apologético es decir aquí tenemos un evangelio que está diciendo a los doce pueblos de Israel difamaron y humillaron a esta mujer pero como ella era una mujer dócil de buena casa judía entonces ella de cualquier manera fue fiel a su Dios y exaltó a los pueblos de Israel y son que es común este episodio de la canción me parece muy absurdo porque nada realmente se te ponen como todo lo que canta Ana y Ana presenta como una especie de falso orgullo para lo que a mí respecta en este evangelio que pudo haber sido no real pues pero Ana muy orgullosa dice quién le dirá a Rubén de las doce tribus Rubén es el hombre o es el nombre del hombre que fue el primero en acusar a Joaquín de no haber tenido descendencia entonces Ana canta y dice pues quién le va a ir a decir a Rubén de las doce tribus que Ana por fin amamanta a un hijo y el resto del canto continúa como una forma de presumir la pureza y la divinidad de María frente a las doce tribus de Israel haciendo por supuesto una validación divina de la madre del futuro salvador cristiano bajo el puente del troll las doce tribus de Israel al año de edad entonces se presentó a la pequeña maría a los sacerdotes pero no se le presentó todavía formalmente ante el templo dos años de edad era la edad correcta o la edad común en la que se presentaba un niño al templo pero dado que ana había hecho la promesa de dejar a la niña en el templo de realmente entregarla al templo como una discípula virtuosa entonces esto tenía consecuencias a más largo plazo por lo que joaquín habló con ana y le dijo ok ya le hiciste esta promesa a dios no la voy a romper a pesar de estar muy feliz con mi hija pero dame por favor un año más con ella entonces en vez de presentarla en el templo a los dos años de edad ana y joaquín deciden presentar a maría hasta los tres años de edad llegado sus tres años de edad joaquín mandó encender con todas las hijas sin mansilla de israel entonces bueno se asume que todas las mujeres salieron a encender un camino de lámparas de aceite en torno a la ruta que ana y maría iban a tomar para presentar a maría en el templo este gesto para joaquín representaba el hecho de que maría jamás podría volver por ese camino a casa de que la próxima vez que saliera de ese templo sería cuando maría fuera considerada impura por los sacerdotes es decir cuando menstruara por primera vez y brincaría de el hogar del padre al hogar de un marido no se pongan a tratar de aplastar la el patriarcado en estos textos que son más antiguos y más anticuados que nada sepan nada más que así eran las cosas y así son relatadas en ese evangelio allí en el templo al recibirla el gran sacerdote al sumo sacerdote del templo abrazó a maría la recibió y la bendijo y dijo que sería venerada por todas las generaciones venideras probablemente no le dijo eso pero bueno es lo que dice el texto no él seguro sabía que todo el mundo iba a conocer su nombre y la iban a venerar aquí viene una mención interesante sólo después de que maría fue sentada en el gran altar pudo tocar nuevamente con sus pies el piso quiere decir que realmente la niña llevaba dos años y medio sin caminar y bueno en contra de toda lógica de acondicionamiento físico podríamos decir maría inmediatamente después de tocar el piso por primera vez se puso a bailar de una forma al parecer muy muy bien adoctrinada en aquel arte y todo israel la amó por bailar de una manera tan hermosa durante su presentación en el templo damos un gran salto hasta la pubertad de maría por supuesto bueno ana y joaquín en esa ocasión salieron del templo llenos de dicha porque su hija iba a ser la más amada y la más querida de todas las discípulas del templo mayor tan es así que el evangelio nos asegura que maría no comía comida humana comía sólo maná o comida angelical bajada del cielo y ella sólo tenía que abrir la boca y mirar hacia el cielo para que los ángeles de sus propias manos le dieran alimento ok pero a sus 12 años de edad cuando los sacerdotes del templo asumieron que maría pronto empezaría a menstruar decidieron sacarla del templo mayor por supuesto no podían permitir que una mujer menstruante estuviera dentro del templo entonces el sumo sacerdote el gran sacerdote buscó consejo con los ángeles y presuntamente uno se le apareció y le dijo que pues la forma correcta de sacar a una niña de 12 13 años de un templo pues era casarla no entonces porque no casaban a maría que ya iba a menstruar pronto con algún hombre pero 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 esta niña estaba entregada a dios esta niña era básicamente maría es una especie de virgen bestal o sea es lo que en otras religiones serían una virgen dada a los dioses que va a permanecer virgen por toda su vida entonces este es el arquetipo de maría no el sacerdote entonces dijo bueno cómo le vamos a hacer para sacar a esta niña del templo y no tenerla aquí pero que al mismo tiempo se case pero que nadie le quita su virginidad situación complicada entonces presuntamente por revelación angelical este sacerdote supo que lo que tenía que hacer era lo siguiente tenía que casarla con un hombre viudo que jurara que no iba a tocar a esta niña entonces se convocó por medio de un comunicado oficial a todos los viudos de israel que fueran a presentarse al templo mayor de todas las regiones de todas las tribus de israel y que llevaran en su mano un bastón o una vara larga este es el origen del jesús del nacimiento que tiene siempre una vara larga en la mano este es el por qué se le representa de esta manera el viudo que fuera elegido por dios presentaría una peculiaridad en su vara que fuera única y entonces los sacerdotes sabrían quién era el futuro marido de esta niña de 12 años de edad bueno y por cierto eran viudos no eran hombres mayores eran hombres ya grandes que ya habían estado casados que ya habían tenido hijos y descendencia y sexo y que iban a ser convocados para vivir los últimos días de su vida cuidando a una niña esposa a la cual no podían tocar que pues a lo mejor por ese lado positivo pero esto conllevaba una enorme responsabilidad para con el templo mayor de israel no podían tener ningún registro rastro de que esta niña quedara embarazada esto va a ser relevante después ustedes saben por qué jose como todos los viudos de israel pues fue dejó dice el evangelio abandonó sus herramientas de carpintero era carpintero joaquín era pastor jose era carpintero le enseñó el oficio a su chamaco que su chamaco era medio problemático pero luego ya hablaremos de eso cuando jose se presentó al templo con su vara obviamente y se terminó la plegaria general el gran sacerdote tomó las barras de todos estos hombres y luego se las devolvió cuando tomó la vara de jose y se la devolvió de su vara de la punta de su vara salió volando nos dice esta leyenda una paloma viva por lo que inmediatamente el gran sacerdote asumió que esta era la señal divina que estaban esperando y que entonces pues jose era el indicado para casarse con la joven maría nos dice inmediatamente el evangelio aquí y cito dice más jose se negó a aquel cargo diciendo soy viejo y tengo hijos al paso que ella es una niña no quisiera yo servir de irrisión a los hijos de israel y el gran sacerdote le respondió a jose teme al señor tu dios y recuerda lo que hizo con dazán y abrión y coré y como entreabierta la tierra lo sumió en sus entrañas a causa de su desobediencia así que teme jose que no ocurra lo mismo en tu casa en otras palabras el sumo sacerdote amenazó a jose y le dijo mira te tocó a ti el sorteo te pusimos a ti la paloma no sabíamos a quién le iba a salir te chingas y te friegas y vas a jurar recibir a esta esposa te vas a casar legalmente bueno religiosa y legalmente con ella pero además vas a jurar mantener orden en su casa y vas a jurar mantener su virginidad de nuevo recordemos el único el principal el más grande objetivo de este evangelio evangelio perdón estoy haciendo la temporada evangelio simultáneamente de este evangelio es comprobar la virginidad de maría de una manera que fuera de alguna forma irreprochable no para la iglesia bueno para la boda de maría los sacerdotes mandaron a hacer un gran velo este velo lo tenían que hilar tejer bordar no sé cuál sea el término correcto porque no sé qué tipo de velo era la misma maría y un grupo de jóvenes en este evangelio no se nos explica mucho de este grupo en el pseudo mateo vamos a aprender las peculiaridades de este ritual y de hecho va a haber un caso de bullying pero este no es el caso en santiago entonces en esta versión se buscó a siete vírgenes inmaculadas una de ellas maría misma que ayudaran a confeccionar este velo que iba a ser para la boda de maría y por supuesto pues fueron maría y otras seis chamacas que aquí no tienen nombre que hasta el pseudo mateo van a tener nombre y a cada una se le dio algo para hilar una iba a hilar oro otra iba a hilar jacinto otra amianto no se iban a ellas a hacer el velo o sólo iban a hilar los materiales para hacer el velo pero bueno otra va a hilar amianto otra seda otra lino otra escarlata y otra una 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 fibra que se hizo un es un color eclesiástico digamos recordemos que era un tono muy caro y muy difícil de conseguir y es por eso que muchas de las ropas eclesiásticas son color púrpura específicamente las de ocasiones especiales porque eran básicamente un símbolo de estatus no entonces a maría le tocó la verdadera púrpura y la escarlata eso es lo que tenía que hilar y pues y luego lo suyo y se dice que en el momento en el que maría tocó los materiales que iba a hilar fue el momento mismo en el que el profeta sacarías se quedó mudo y samuel ocupó su lugar bueno esto es vamos a encontrar al final de ciertas partes ciertos capítulos ciertos versículos de los evangelios apócrifos vamos a encontrar pequeñas menciones para tratar de hacer coincidencias con profecías de lo que llamaríamos el antiguo testamento entonces muchos muchos de estos capítulos van a terminar embonando algo a la fuerza así como ah y esto embona con la profecía que hizo o samuel o sacarías o fulanito en tal momento que dice y ponen un pedazo bien random no y embona como supera la fuerza entonces supongo que es uno de los puntos donde intentar embonar una vez que maría ya estuvo casada con jose que aquí tampoco le hacen mucho de pedo pero en el evangelio del cedomateo vamos a ver que hubo más broncas aquí entre medio pues obviamente maría se casó virgen y continuó virgen por órdenes del templo mayor el templo mayor le había dicho a jose te friegas no o sea vas a casarte con esa niña que nunca va a poder ser tu esposa carnalmente viene entonces la famosa anunciación que si es parte del canon bíblico y maría oye una voz sobrenatural que proviene pues de algún ángel mientras va a llenar su cántaro de agua junto al río se y esta casada tiene tiene 12 13 más o menos cuando la casan y en la anunciación ella va a tener cerca de 16 ese es el cálculo más acertado entonces maría está llenando su cantarito de agua está haciendo sus labores de casa cuando de repente oye a lo lejos una voz muy profunda y que le dice que le anuncia de alguna manera que va a quedar embarazada y ella sale corriendo y dice en él no o sea esto no está chido y regresa a su casa a hilar pero nuevamente en su casa el ángel alcanza y le dice oye te me fuiste amiga no chilax mira vengo a darte ciertas noticias que van a ser sorprendentes pero tú relájate pues literalmente pues fue un flojita y cooperando porque pues básicamente venía a decirle que la iban a embarazar bueno maría le preguntó entonces al presunto ángel si ella debía embarazarse y dar a luz como otra mujer el ángel le aclaró recordemos que este es el objetivo de todo el evangelio que no que ella sí daría luz pero no como otra mujer y si quedaría en cinta pero no como otra mujer que lo haría haría ambas cosas sin perder su virginidad y que debería de llamar al fruto de esa unión Yeshua por supuesto este es el nombre real de Jesús Yeshua o Joshua es pues en la traducción más latinoamericana Jesús y María contestó con las ya famosas palabras que son parte del canon he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra esta parte si nos la sabemos el catecismo de primaria María después de la visitación del ángel o de la visita del ángel concluye su labor de seguir hilando y lleva el velo me parece al gran sacerdote y el sacerdote la bendice no sé cuál sea la función mágica de este velo que es tan importante que se pasan tantos años hilando pero bueno el punto es que lleva el velo bueno después de esto María fue a visitar a su prima es la famosa visita de Isabel y también esto esto no lo sabemos por el catecismo de domingo María llegó con Isabel y Isabel en el momento en el que la vio le brincó su propio bebé en su panza y entonces ella asumió que esta era una especie de señal le tocó el vientre a María y le dijo sabes qué bendito el fruto de tu vientre todo el choro que ya no sabemos y le dijo estás embarazada amiga o sea se te ve te veo radiante bueno no le dijo eso estoy inventando cosas pero seguramente le debe haber dicho así no hay te veo radiante amiga mira nomás esa panza ya se te nota yo creo que estás embarazada se te ve hasta la raya debajo del ombligo y esto no es parte del evangelio obviamente y nos dice Santiago aquí que María se quedó tres meses con su prima Isabel de visita ojo José no sabía que estaba embarazada sí o sea entendamos esto un poquito maliciosamente como estábamos entendiendo también el embarazo de Ana una María de 15 y 16 años de edad se va de casa sin que su marido sepa que está embarazada y podemos asumir sin estar embarazada se queda tres meses de visita con su prima Isabel en una zona donde va a haber ocupación romana esto va a ser relevante y tres meses después cuando vuelve a ver a José tiene tres meses cuatro meses de embarazo o tiene panza chiquita pues todavía entonces María se va a ir de casa sin que su marido sepa que está embarazada y va a regresar embarazadísima a los brazos de José aquí creo que voy a tener que dejar este enorme episodio que creo que ya quedó un poquito largo bueno quedó más o menos de las dimensiones comunes porque es momento de abrir el enorme paréntesis que les comenté hace un rato y es momento de entender de la forma más maliciosa esta situación a partir del filósofo griego Celso o Kelsos a quien ya mencionamos a través de orígenes y de la disputa que orígenes y Celso tuvieron sobre el origen de Jesús y la virginidad de María a manera de preparación si alguien está interesado puedo hacerles una gran recomendación de cine de arte canadiense específicamente cine de arte quebeco para que se informen un poquito de estos temas busquen si les apasiona el tema la película Jesús de Montreal de Denis Arcand Denis Arcand es un excelente director que sus películas son fascinantes pero son un poquito pesadas y lentas sépanlo están en francés por supuesto y esta es una película de un hombre que se obsesiona tanto con el tema que vamos a estar tocando a principios del siguiente episodio que básicamente se convierte en una especie de reproducción del mismo Jesucristo por intentar descubrir sus orígenes en la tierra con esto me despido el día de hoy y comenzamos hablando de la posible paternidad terrenal de Jesús a manos de un soldado romano en el siguiente episodio donde continuamos con el proto evangelio de Santiago en su segunda parte como siempre es un placer traerles estos temas gracias por escuchar con atención compartan y hagan llegar a terceros estos programas ustedes ya están de alguna manera si ya se encontraron con este audio este audio ya es libre o ustedes están pagando por él y entonces yo no tengo ningún inconveniente con que lo hagan llegar a otros oídos curiosos para que se difunda hasta la próxima semana donde continuamos con el proto evangelio de Santiago parte 2 la locución la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional quieres comisionar cápsulas episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll ve a kofi.com diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer es kofi ko-fi punto com diagonal Sergio Vicencio búscame como arroba recuadro blanco en twitter e instagram o como Sergio Vicencio en youtube para darme tu opinión sobre este podcast No Sieg o pero no no o 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 Gracias. Gracias.